A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo Construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública Esta vez con mucho aprecio, consideración y estima vamos a entrevistar, como en otras ocasiones lo hemos hecho al Dr. Hugo Novo Él es un médico salubrista comprometido con la salud y la vida a través de un trabajo fecundo que últimamente está liderando como es el Congreso por la Salud y la Vida Vamos a hacer una revisión de lo que ha sido la salud en el Ecuador en estos últimos 60 años La historia de la salud se remonta a la antigüedad Culturas como la egipcia, la abilónica, en fin, acá en el Ecuador, en lo que es América tenemos a los aztecas, a los incas y aquí mismo en nuestro país se ha hecho una división entre la medicina se ha destacado, digamos, las diferencias que existen entre la medicina precolombina la medicina de la conquista de la república, de los primeros años de la república pero queremos entrar de lleno a lo que es la salud en el curso de estos 60 años Hugo Novo ha preparado un documento interesantísimo en el marco del taller de historia de la medicina que es organizado y llevado por la Universidad Andina y entonces es la persona más autorizada para hablarnos sobre el tema 60 años de salud en el Ecuador Estimado Hugo, bienvenido y comencemos entonces rápidamente porque el asunto es largo Sí, muchas gracias Walter y gracias a tu programa Medicina Ecológica que le aprecio mucho En realidad se trata de una ponencia que presenté en el onceavo congreso ecuatoriano de historia que se desarrolló en septiembre de este año en la Universidad Andina Simón Bolívar coordinado un simposio dentro de ese congreso un simposio sobre historia del pensamiento médico ecuatoriano ustedes conocen por Germán Rodas que es un historiador además de que es presidente de la Comisión Anticorrupción entonces allí me pidió que hiciera un breve análisis porque no es posible hacer a mayor profundidad para una ponencia sobre las seis últimas décadas desde la década de 1960 y claro, hay un montón de detalles en todo ese proceso tú y yo hemos no solo sido testigos sino hasta partícipes de muchos de esos procesos pero lo que se puede apenas destacar algunos hitos y tal vez hitos tratando de situar en algunas décadas sin duda en la década del 60 por ejemplo el hito fundamental es la fundación del Ministerio de Salud Pública en el 1967 y ocurre con un tremendo retraso en relación a otros países latinoamericanos se tienen los antecedentes de Cuba que tuvo el primer Ministerio de Salud en Latinoamérica del año 1902 luego en la década de 1930 varios países comienzan a estructurar sus Ministerios de Salud comenzando por Chile en 1932 pero el del Ecuador apenas se funda en 1967 y es interesante Eduardo Estrella en su libro Medicina y Estructura Socioeconómica señala claramente que había que hacer unos cambios en la medicina y en la salud ecuatoriana hasta ese momento, hasta antes del Ministerio fundamentalmente era importante las acciones sanitarias porque lo exigía así el comercio internacional cuando se controlaba las epidemias en los puestos no solo del Ecuador sino de Latinoamérica y de otros países del llamado Tercer Mundo lo que les interesaba es que no les lleguen las plagas de enfermedades infecciosas, las epidemias a los países centrales de Europa o de Estados Unidos entonces muchas de las acciones eran sanitarias y también claro se comenzó a hacer acciones sanitarias dentro de las ciudades y entonces Eduardo Estrella señala que en realidad esa necesidad de readecuación de la medicina ya dejaba de lado esas acciones sanitarias y pasaba hacia una atención médica directa y es la razón por la que surge el Ministerio de Salud pero no solo surge el Ministerio de Salud en el 67 sino que viene con un racimo de otros procesos que suceden a finales de la década de 60 inicios del 70 como la misma conformación del IES que tenía ya su antecedente durante varias décadas pero que se estructura como IES en 1970 dos años antes se había hecho el plan piloto del seguro social campesino y también se inicia en el 70 el plan de salud rural al respecto creo que también vale otra reflexión que hace Edison Aguilar en su tesis de su maestría de filosofía en la Flaxo él recoge el pensamiento de Foucault y analiza ese contexto de creación del Ministerio y de la institucionalidad y tal como ya lo había advertido Eduardo Estrella que lo que se concreta en esa transformación es la creación del Ministerio la organización de la seguridad social y la transformación de la atención médica liberal privada en pequeña o gran empresa Edison Aguilar complementa con una idea adicional como digo sacando algunas de las categorías que desarrolla Foucault y él señala que la medicina social que comenzaba a extenderse con el Ministerio con el IES, con el seguro campesino con la medicina rural tenía como un objetivo ser un dispositivo biopolítico dispositivo biopolítico que significaba dar protección estatal a los pobres al inicio con una forma caritativa más tarde ya entra como una concepción de derechos una regulación estatal de la previsión o seguridad social en las poblaciones que pueden estar afiliadas la salariada, los trabajadores y por último incentivar el libre acceso a la oferta privada de servicios para la población que puede pagar en este sentido la medicina social esta que se iba ampliando inclusive al campo tenía ese objetivo de diluir conflictos sociales de contribuir a atenuar esos conflictos yo te diría por ejemplo en el caso del campo cuando entra la medicina rural y el seguro campesino entra en contacto la llamada medicina occidental con las medicinas ancestrales que tenían ya siglos y milenios trabajando y que eran lo único que tenían las poblaciones indígenas sin embargo ese contacto lo que logra es una imposición de ciertas normas ciertos cánones urbanos occidentales entre comillas por sobre esas otras medicinas que tenían toda una riqueza y a las cuales se les descalifica se les trata de empíricas algunas veces nosotros mismos vivimos eso de que se les trataba de brujería a todas las personas de sabiduría en la salud a propósito de este punto que me parece trascendente yo creo que es un par de aguas para analizar la historia de la salud en el Ecuador y el mundo entero nosotros habíamos hecho un esquema que tiene 10 puntos y a través de los cuales establecemos uno de los puntos es el modelo de salud oficial de frente al modelo de salud ancestral o comunitario también otros puntos relacionados con la filosofía de la salud los principios el marco constitucional legal y reglamentario de la salud por supuesto el paquete de servicios el modelo de gestión luego una relación importante con los determinantes sociales de la salud ¿no es cierto? y que están de alguna manera establecidos reflejados en los 17 objetivos del desarrollo sostenible para terminar con las instituciones que están alrededor y que tú has señalado el Ministerio de Salud y el Seguro Social ecuatoriano en este esquema me gustaría que pudiéramos profundizar qué es lo que caracteriza realmente a estos 60 años fundamentalmente en cuanto al modelo de salud últimamente se ha insistido sobre los niveles primarios secundarios y terciarios y la atención primaria de salud fundamentalmente ¿no es cierto? pero a través de este esquema estos 10 puntos me gustaría que tú destacaras cuáles son los aspectos fundamentales ¿no es cierto? que se pueden vislumbrar a partir de la creación del Ministerio de Salud y del Seguro Social Seguro Médico ecuatorial por favor Sí, gracias Walter sí, podríamos profundizar en en esa choque que hubo prácticamente de culturas pero bueno la idea es más bien hacer un recuento de estos 60 años y lo que sucede es que con esta expansión creo que hay tres momentos claves que se dan en todas estas seis décadas ¿no? de expansión de los servicios en el en el resto de gestiones realmente ha sido poca la creación de nuevos servicios la incorporación de de mucho personal de salud pero creo que hubo tres momentos claves del que habíamos hablado la medicina rural que a la final se desarrolló mucho durante las dictaduras militares luego viene un periodo muy interesante con Plutarco Naranjo Plutarco Naranjo tiene una de las gestiones más brillantes además fue ministro cuatro años lo que le permitía hacer con el gobierno de Rodrigo Borja muchas cosas y durante el tiempo de Plutarco Naranjo no solo que crecieron los servicios sino que se desarrollaron modelos interesantes como lo de salud familiar y comunitaria el SAFIC que se llamó y se establecieron las áreas de salud que tenían una estructura territorial por cantones o en las grandes ciudades dividido por territorios un paréntesis a propósito de Plutarco Naranjo mi homenaje mi homenaje póstumo permanente y eterno Plutarco también también organizamos el primer centro de medicina ecológica en el comité del pueblo número dos por favor Plutarco Naranjo ha hecho muchísimas cosas para la salud pública en este país y creo que el tercer momento que a veces lo criticamos mucho pero de mucha expansión de mucho crecimiento mucha inversión fue el gobierno de Rafael Correa porque fueron también diez años pero hubo muchísima inversión yo creo que también hubo buena intención al crear el modelo de atención integral el maíz que le llamaron incorporar a los a los técnicos de atención primaria de salud los TAPS sin embargo claro en el gobierno de Correa hubieron problemas porque se desarticuló las áreas por ejemplo y se reemplazó por una estructura ilógica de zonas y distritos hubo también por supuesto una eliminación de algunos programas de salud que eran exitosos entre ellos quiero poner de ejemplo solo el programa ampliado de inmunizaciones lo que significó la caída de algunos indicadores de vacunación o también la eliminación de procesos de participación autónoma y persecución a dirigentes o a quienes no se alineaban con la política del gobierno pero hay que reconocer que esos han sido los tres momentos más importantes de crecimiento el plan de salud rural especialmente durante las dictaduras de la década del 70 lo de Plutarco Naranjo que es un referente y lo del gobierno de Correa por ejemplo yo diría después del gobierno de Correa con Moreno y Lazo no ha habido nada nada solo retrocesos solo retrocesos y te puedo poner ejemplos de esos retrocesos por ejemplo uno de ellos es el de que algún avance que había habido en regulación de industrias peligrosas como la de tabaco alcohol alimentos ultraprocesados más bien hacen un retroceso disminuyendo los impuestos de estos productos cuando los mismos organismos internacionales recomiendan ir incrementando progresivamente porque de esa manera los niños los adolescentes tienen menos acceso a esos productos que son nocivos que los economistas les llaman males y no bienes pero otro ejemplo que te cuento es que retomaron con fuerza las intenciones de privatizar el IES y esto de hecho afecta a los servicios de salud una de las cosas concretas que planteó este gobierno de lazo ha sido por ejemplo lo de la externalización de las farmacias que es una forma ya de privatización pero mismo el proceso de privatización viene desde antes y también tiene sus sus hitos durante el gobierno de Correa yo diría que los procesos de privatización vienen impulsados por las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de hecho que las décadas del 90 y inicios por lo menos la mitad del 2000 fueron de los proyectos FASBASE y MODERSA que no fueron las únicas formas en que el Banco Mundial intentó establecer una propuesta que significaba por un lado definir un paquete o un núcleo acotado de prestaciones sin que se atienda a los problemas de alto costo o sea querían disminuir la atención a cosas básicas el segundo establecer un mercado de prestadores públicos y privados que vendan servicios y quien les pagaría con fondo común hecho con fondos públicos del ministerio otros públicos y los de la seguridad social por ejemplo con eso se establecía un sistema mixto pluralista regulados por una superintendencia minimizando el papel por ejemplo de las instituciones como el IAS o el ministerio y eso no solo se intentó con el FASBASI modesa se intentó durante el gobierno de Alfredo Palacio con entre comillas modelo de aseguramiento universal pero que era la inclusión de estas propuestas del Banco Mundial y volvió a intentarse en el proceso constitucional de 2008 con un nombre de sistema único de salud ecuatoriano pero que tenía esos mismos preceptos del Banco Mundial y nuevamente durante el gobierno de Correa algunos funcionarios de nivel medio intentaron nuevamente estableciendo tarifarios por ejemplo fragmentando la atención de los niños que ya era integrada y fragmentándole en pequeñas atenciones cada una de esas valoradas tal como planteaba la lógica del Banco Mundial no viéndole a la salud como un derecho sino con la lógica financiera hay algunos trabajos muy interesantes de un investigador Pablo Iturralde del CEDES economista sí bueno él tiene también una formación en las áreas sociales y él advierte sobre todo este proceso después de lo del Banco Mundial impulsar vienen varias intenciones privatizadoras y eso significaba que tenga más predominancia la lógica financiera que el enfoque de derechos y se promovió la monopolización por un lado y también la transferencia de dineros tanto del ministerio como del IES hacia las redes de hospitales y clínicas privadas muchos de ellos crecieron enormemente durante el periodo de Correa que ya se comenzó pero continuó en los siguientes gobiernos pero sin duda la cosa que ha sido como que el botín principal al que quieren llegar es el IES pretenden privatizar al IES y en las pretensiones del IES no solo lo que ya te señalaba de la externalización de las farmacias sino que pretenden poco a poco ir desprestigiando al IES desprestigiando entre ellos los servicios de salud acelerando su crisis la deuda creo que este momento es más de 10 mil millones pública y privada algunos estiman en 12 mil millones está desfinanciado el fondo de pensiones jubilares pero eso lo han hecho a propósito para desprestigiar y favorecer un proceso de privatización de hecho entre las intensidades yo quisiera hacer un paréntesis tú nos has dicho hay tres etapas importantes a juzgar en el desarrollo de la salud en el curso de estos 60 años la primera es el desarrollo de la medicina rural el trabajo de Plutarco Naranjo y lo que hizo Correa ¿no es cierto? pero en lo que hizo Correa y esta es mi interrogante ¿no? bueno se estableció una red de salud ¿no es cierto? con grandes hospitales y que costaron tres y cuatro veces más el mantenimiento de un hospital de estos es tremendamente elevado de tal manera que se amortiza en el curso de los cuatro y cinco primeros años según estándares internacionales el mantenimiento de estos hospitales entonces es un ojo de la cara frente a la atención primaria de salud que se la ha descuidado absolutamente no de acuerdo de acuerdo contigo de acuerdo no yo soy crítico con el periodo yo sé que hubo gran inversión pero estando inclusive ahí adentro criticamos de que se daba prioridad a los hospitales a la atención especializada en los grandes hospitales mientras que por ejemplo no se mejoró mucho la atención primaria en la práctica los mismos los técnicos de atención primaria fueron utilizados en el aparataje político para los procesos electorales se eliminó organizaciones como los comités de usuarios de mantenimiento gratuita y se reemplazó en cambio por unos comités locales de salud ligados a los servicios y controlados por el poder político de turno y te acuerdas que nosotros estuvimos ahí pues en la pelea por la organización de la salud en la comunidad no, yo lo que cuento es solamente que hubo una gran inversión ahora que esa inversión se haya ido hacia el lado más de los grandes hospitales es cierto mismo creo que el gobierno de Correa creía que problemas como la mortalidad materna por ejemplo la desnutrición la mortalidad infantil tenía que resolverse centralmente o en los hospitales cuando no se desarrollaron a nivel como vos dices básico de atención básica atención primaria acciones fundamentales la misma cobertura de vacunación comenzó a descender en el gobierno de Correa no, no es solo con la pandemia desde el 2010 comienza a descender la cobertura de vacunación para los niños entonces hubo y de hecho somos muy críticos con eso pero me refiero a que de todas maneras hubo intenciones y claro fue también un periodo largo de 10 años en que pudieron hacer algunas cosas y hubo esa inversión y lo que te digo es que sin embargo hubieron otros periodos en donde casi no hubo nada y no solo estos dos últimos gobiernos sino en las diferentes gestiones gubernamentales poco se avanzó aparte de las tres que habíamos destacado aquí viene la pregunta ¿qué es lo que se debería hacer de aquí en adelante? teniendo en cuenta estas grandes falencias de los diferentes gobiernos en el curso de estos 60 años si tú que serías un buen ministro de salud ¿qué harías para evitar que continúen esa serie de errores en el manejo de la salud en el Ecuador? creo que hay dos cosas centrales que debería ser cualquier gestión de salud la una es proteger lo público y proteger lo público significa proteger la institucionalidad del ministerio otras instituciones públicas y de la seguridad social no solo del IES del seguro de las fuerzas armadas de la policía y ahí hay que tener en cuenta que el seguro social campesino ha sido un ejemplo relevante no solo en el Ecuador en América Latina de un modelo participativo comunitario no es una filiación individual sino colectiva de comunidades que viene a ser un nuevo hito de trabajo solidario eso es un tema hay que defenderse al público y entre ellos significa dar más recursos para salud ni siquiera se ha cumplido el 4% que define la constitución nos han dicho que se terminó el tiempo pero yo quisiera aprovechar uno o dos minutos para que nos digas en la misma tónica de la pregunta que te acabo de hacer ¿qué harías tú como ministro de salud? ¿qué te parece juntar todos los subsistemas de salud y en forma coordinada hacer posible un sistema nacional de cobertura universal? Sí, el problema es que eso lo pudieron hacer más fácilmente otros países latinoamericanos que tienen una tradición de salud pública y ministerios más viejos cuando nace el ministerio de salud del Ecuador 67 y había existido un montón de instituciones previas LEA el servicio de erradicación de la malaria algunos que nunca se integraron como el control del cáncer que quedó en manos privadas el monopolio de la sangre estuvo en la Cruz Roja la Junta de Beneficencia en Guayaquil con mucha fuerza compitiendo entonces cuando nace el ministerio nace muy debilitado ni siquiera con capacidad de rectoría para todo el sector ni de prestar servicio a toda la población entonces por eso se vuelve tan difícil en el Ecuador construir un sistema único de salud como si lo han construido por ejemplo con lógicas diferentes el de Costa Rica que se basa en la seguridad social la atención de servicios o el cubano que en cambio es un modelo totalmente diferente en donde todo es estatal y el estado se encarga de cubrir todo eso no nos vamos a poder valorar en este momento cual es mejor pero en Ecuador hay modelo la fragmentación es tan terrible que es muy difícil estructurar aunque aspiraríamos a que haya un sistema único me quedaría con esto último es posible y Costa Rica ya tiene un sistema nacional de salud perfectamente estructurado le queremos agradecer a Hugo por su brillante exposición por su práctica permanente en materia de salud colectiva y social y a ustedes amigos televidentes por su atención por supuesto a nuestros auspiciantes Hidalgo Hidalgo constructores hasta la próxima oportunidad Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo ingeniería construcción mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad la preservación del medio ambiente seguridad y la salud ocupacional lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad Hidalgo e Hidalgo construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica